Hola. Hola amigos. Bienvenidos a Silent Hill 3. Oye. ¿Qué? No seas cabrón. Limpia tu cuarto. Pues mira, es que no veía nada hace rato. Y mira, ahora sí ve el gancho. Ah, ya agarraste la linterna, ¿verdad? Sí, es lo que nos faltaba. Qué buena onda. Y estaba ya a la vista, bien pendejo. Oye, y ese gancho se me olvidó para qué era. Ah, eso de gancho era para colgar tu ropita. Algo así. Sí. ¿Algo? No, por aquí, tonto idiota. Qué ágil eres. Y, ay, siguen los problemas para Cheryl. Para Cheryl. Heather. Se han olvidado los nombres. Ay, aquí está Natasha. Eh, Romanoff. ¿Sí es? Ah, no, esto no es Romanoff. Ah, mira, ahí hay un... Ah, aquí hay algo. Lejía. Es este... Ese lo combinas con coca y te pones un pedorrón. Ah, cabrón. Alguien responde, ¿verdad? Estoy... ¡Está ocupado! ¿Quién es? ¿Quién es? Eh, eh, eh. ¡Ocupado! Ya cuando le abren la puerta... Eh, eh, eh. Suficiente. Ok. Anda, pendejo. Ay, cabrón. Hijos de perro. ¡Oh! Ah, ok. Ok. ¿Y había algo al menos? Necesito una copita, necesito una copita, loco. Una, este, utilizan copa menstrual para cuidar el medio ambiente, chicas. Sí. Como si hubiera chicas viendo nuestros videos, ¿verdad? No. Ah, te creas, puede que sí. Puede ser. Ahí está la campanita, ¿qué tal? Ah, la campanita. Saludos. La campanita. Campanita. Que utiliza copa menstrual para cuidar el medio ambiente. Siempre le servirá una copa menstrual. ¿Cuántas copas tenés? ¿Cuántas copas tenés, mexicano? A ver. Ahora voy de regreso. ¿Sabes? ¿Para dónde vas? Para buscar la puertita de... que seguimos. Es que la neta... va a ser una mamada, güey. Me puse a revisar un poquito. Y... no tenía sentido, güey. Ni siquiera marca dónde está la puerta donde tengo que ingresar. A ver. Entonces estás usando guía, ¿verdad? Eh, no. Nada más un pedacito. Mira. Pero yo en el capítulo pasado te dije que entraras por ahí. Sí. No te creas, no sé. No, no me acuerdo. Pero bueno, aquí es. Y esto parece... pues nada, no hay nada chido, ¿eh? Está bien culero. Ah, regreso. Sí, creo que aquí no hay nada interesante. Regrésate. Ay, cabrón. No mames. ¿No hay nada? Pues... al parecer no. Ok. Bueno, pues creo que aquí vamos a hacer la... Aquí usamos la percha, mire. Exactamente aquí. Pórense aquí. Para usar la percha. Ahora sí. Eventualmente. No mames. ¿Dónde los menús ya? Y ahí está. Mira, ¿cómo sabes cómo hacer esto? No mames, la Heather es... Cabrona. O sea, ¿a quién se le hubiera ocurrido? Usa una percha en esta parte para bajar esa escalerita. A Heather, tío. Ah, ahí está. Ni siquiera era tan difícil. Un saltito ahí y ya, ¿no? Vámonos. Bueno, a lo mejor estaba nerviosa porque... Pues este ambiente está muy lúgubre. Sí. ¿Cómo se dice? ¿Lúgubre o lúgubre? Ah, lúgubre. ¿Seguro? Sí. Y empezamos a jugar otra vez. Encuentra la puerta de game. ¿Qué es esto? ¿Por qué habría algo así aquí? Esto no es un hospital. Se parece. Checa la tele. Déjame jugar, ¿no? Había una tele. Bueno, sí, vamos a ver. Apágala, está haciendo ruido. Sí, no mames, pichido. ¿Papá? Oh. Es una niña. Se alcanzó a ver, ¿verdad? Como un rostro. Sí, creo que... ¿Qué más? Creo que es Polet. ¿Ya supe todo? No le quitaste, ¿verdad? No, no le quité aquí. Ah, mira. Bueno, de una vez. Que no saben qué, bueno. ¿Qué tal que me trabo, güey? Llevamos 37 minutos de calidad. Más unos que cinco más. Dudosa calidad. ¿Ya se salvó? Ya. Seguro. ¿Eres de esos ansiosos que graban como tres veces? Oh, dos puertas que se abren en un cuarto, güey. Ah, güey, bocado. ¿Aquí qué hay? La última vez que... El pinche frame rate sí está medio puteado, ¿verdad? ¿Pinché qué? El frame rate. Sí. Y es remasterizado, ¿eh? Sí, nada más que hicieron el port con las nalgas, güey. La última vez que vine aquí había un bonito anillo de plata. Alguien se lo voló. Alguno de estos monstruos. No mames, esa fue la única diferencia que encontró. Oh. Una nuez, güey. Porque... Y además, Heather es su lógica, ¿ok? Una nuez nos va a servir. ¡Otra puerta que abre! ¡Qué pedo! Tengo hambre. Cuidado. Aguanta. Es que había muchas puertas. Hoy tenemos muchas posibilidades. Investiga. Anda, güey. Carga, como que cuando te agarran desprevenidos, sí... Sí sacan un poquito de pedo. ¿Qué es un elevador aquí? ¿Sí abre? Nope. Ok. Ahora paso. Ahora paso. Ok, ya veo otra puerta. Oye, pero me gusta que salgan esos güeyes porque son lentillos. Entonces no hay pedo. Te sientes identificado. Son lentos como yo, entonces... Ah, ok. Esta supongo que abre del otro lado. Cerrado como todas. Sí, pero cuando dice cerrado... ¿Qué? Es porque puedes entrar en un momento... Ajá. En un futuro, digamos. Como para hacer un... Esa también. El cerrojo está roto. Y... Esta ciebre, güey. Ok, no. Esta tampoco. Ok. Bueno, en resumen... Todas están cerradas aquí. Pero va a ser como una especie de atajito. Nada más nos faltó abrir la que está ahí a la... Bueno, vamos por allá. Vamos. Vamos, Michuichops. Qué terror, ¿no? Ok. Y la de fondo. Está la chingada, güey. Todo está cerrado. Entonces, pues nada, ¿no? Todo está maldito. ¿No hay nada? No. El elevador no lo chequé, pero... Creo que tampoco. Qué lento. Tranquilo, brother. Sí. ¡Ah! ¡Qué buen putazo! Ay, güey. Nada más voy a pelear contra los perros. Bueno. No hay nada. En este cuarto de nada agarramos una nuez. Y falta un anillo ahí. Y... Pero había otras dos puertas. Creo que... No, había otra puerta por acá, ¿no? Allá no. Ok, aquí no. Y está un precipicio terrible. Y la segunda puerta... Y además hay unas escaleras hacia abajo. A tu derecha. Corre. Esta. Un chinga. Y aquí vamos a ver qué pedo. Aquí de entrada ya hay güeyes. ¡Quieto! ¡Ah! Ya está todo. ¡Ah! Depende de acá. Son varios, ¿eh? A ver, aguanten. Uno por uno, perros. Está ahí, cabrón. No... No te mareas un poquito, güey. Pues más o menos. ¡Jeje! Una letra... Más chida, güey. Mames, ¿qué quieres? Una pinche bazooka. Luego, 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 luego... Por lo general, nos salen hit y dan como un palo, ¿no, güey? Un... Algo de mili... Comida. Ok, bien. Ah, yo digo que los ignores por completo. Ah, está abierto. Si no te causan problemas, no los... Ok. Ah, ok. Esta es la otra... A donde venía, güey. Hace rato. Ahí ya abriste como ese atajo. Sí. Pero entonces... Porque supongo que el elevador... Eh... Es que quiero ver si no hay nada más. Porque sí está volteando a ver algo. Pero es en la otra estantero, güey. ¿Sí? Ah, no. Está volteando a ver el cadáver de los monstruos, güey. Ah, ok. Bueno. Vámonos, pues. ¿Qué me pasa, pendejos? No le preocupa nada el amor, güey. Todas estas abominaciones. Pero... ¿Para qué pasaste al otro lado? Pues es que en el otro... Supongo que hace como una especie de atajito, ¿no? Para el elevador. Quiero pensar. ¿Y acá qué onda? Creo que ahí... ¡Ah, no mames! ¡Anda, pendejo! ¡Qué mal diseño, arquitectos! Ahí creo que era para ir al Cinnabon. Ahí para arriba, ¿no? Sí. Venga, por acá vamos para arriba, entonces. Ok, aquí sí hay cosas. Creo que ahí arriba está el Sears. Sí. Si quieres, ahí en el Sears hay un... Crispy Cream. Ajá. Y ahí hay Buenadona. La Bonadona. Más que Bonadona. Y ahí hay una nusecita. Aquí está abierto bien. ¿Qué se oye? Está como una mujer, ¿no? Ay. Ah, cabrón. La cena está servida. Un pinche perro. No le quitas una patita a ese perrito. ¿Qué es esto? Perro a la raza. Me ganó a la pinche chiste. ¿Perro asado? ¿Quién demonio sabía algo así? ¿Qué es esto? ¿Una taquería mexicana? ¿Qué taquería mexicana es esta? Hay algo en el estmótago del perro. Una llave caliente. La llave del putero. Ok. Bienvenido a Restaurant Heather. ¿Qué le sirvo, cabrón? ¿Perro asado es la especialidad? ¿Bebida qué? Pues para curar. Comida. Ok. Of course. Pues nada más, ¿no? Porque no hay nada más. Vámonos. Una llave caliente. Tenemos una llave caliente. Una nuez. Y una lejía. A ver, combínalo. Todo. A ver, no. Y si es la clave, ¿no? Es para desbloquear la escopeta, creo, eso. Ok. Ah, que hay una... Una... Una puerta con una luna, güey. Aquí hay algo escrito... Espérate, déjame leer, hijo de la chingada. Ah, zápe, por pendeja. No mames, qué buen charco de sangre. Espérate, güey. Espérate, güey. Hijo de perra. Ahí hay perrito. A ver, perrito, espérate. ¿Traes perrito? ¿Sí traes perrito? Sí, traigo un perrito. Un perro. ¿Sí sabes lo que significa eso en el argot de los homosexuales? No. Bueno, no sé si sea exclusivo de los homosexuales, pero... Se supone. Y si tenemos amigos homosexuales que nos estén viendo, por favor, corríjanme si estoy en lo equivocado. Ajá. Pero en teoría, cuando dicen, traigo perrito, es de que se aprieta, güey, a la hora de echar pata. Sí, tengo perrito. Pero no sé si sea exclusivo de la comunidad gay o si también las muchachonas puedan traer perrito. Pero allá tienes otras dos puertas a tu izquierda, güey. No, ya, pero se me hace raro. Digo, a la derecha saliendo luego, luego. Ok. Cerrado. Y, pues nada más queda un... No, ya no hay. Y todo está maldito. Ah, espera. No, ya no hay nada. No, pues regresa, pues. A menos de que... No, sí, pues ya. Que suene como... Que suene como perro tomando agua. ¿Qué? ¿Por qué otra vez ahí? Este es el restaurante de ropa. Es que tenías... Pues acuérdate que agarraste una llave, güey. Voy a buscar una de las puertas de la parte de abajo. Ah, cierto. Es bueno tenerte de compañía. Gracias. Adiós. Adiós, tontos idiotas. Lentos. ¿Por qué les dices así a los chubichados? No, ellos son rápidos como la verga. Ok. La puerta. Vamos a entrar por acá. Y había una que decía, está cerrado, ¿ah? Pero tengo la llave caliente. Ahora, para acordarme cuál era la pinche... La pinche puerta. Esos movimientos de cámara están bien vergas. Están de la verga. Son como de Mario 64. Esas mamadas, ¿no? A ver. No, ahí dice que el cerrojo está roto. No, no, no. ¿Te acuerdas cuál era? Ah, no. Creo que las que están como... Así como en... Como rayaditas. Como rayaditas son las que... Son las que están cerradas. Entonces, la que está acá, ¿qué está? Ah, la roja. La roja esa puede que sea... Puede que sea la que estamos buscando, ¿no? Que es esta. Sí. Ah, ahí está. Ok, ya para identificar las que de plano están rayaditas es que no... Chubitip. No abren. Para nada. Una bebida isotónica. Y ahí tienes otra. Uy, eso nos viene bien. Oye, no ha dejado de vibrar esta... ¡Ah! Ah, huevo, güey. Por fin. Esto nos va a ayudar. Ah, no mames. Estoy a punto de morir. Listo. ¿Viste? Claro, te vas a poner bien peda. Ahí está. Ah, güey. Esto es lo que quería. De todos modos los ignoras, güey. Ah, dice... Uy, sí va a doler. Suena como el... El pincho batazo que soltó el... El gallo de Chubichov ahí en la fiesta. Falta poner el video. Creo que ya no hay nada más, ¿verdad? Nada más será esta mierda. Aquí hay otra puerta. Espero que abra. ¡Woohoo! ¿Y ahora dónde vamos? No lo sé, idiota. Ándale, güey. Ok. Ah, ok. Aquí está. Ya estás en la parte de abajo. Ah, no. ¿Esta parte de arriba? Sí, es el piso dos. Muy bien. Bueno, primero... Vamos a ver aquí. Esto ni son puertas. Anda, güey. No son puertas. Una puerta. Ok. Fíjate que no me está dando tanto miedo como pensé, güey. Ah, pues estás al lado del hombre de tu vida, protegiéndote. ¿Sabes qué? A veces sí le ponemos el brillo a todo lo que da esta madre bien cobardes. ¿A veces? ¿Qué es esto? Ah, sí. Ponte a lavar, güey. Esto sí se combinará con la lejía, ¿no? ¿Qué es lejía, por cierto? Ah, quiero es que lo busque. Estaría bien. Vamos a darles un poquito más de educación a estos chubichavos. Ok, aquí hay un... Y en el proceso también nosotros hacernos más inteligentes. Siempre se aprende algo bueno. Si no aprendiste algo en tu día, tu día valió verla. Entonces, vean chubichavos para... Lejía también conocida como lavandina y mal llamada cloro. Ah, ok. Ah, cloro y detergente. Ok, tenemos... Vas a lavar ropa. Una ventila. Aquí no abre. Y aquí hay una puerta. Entonces, ¿el cloro no es cloro? ¿Es lejía? Qué estupidez. Ah, cabrón. No pasa nada. Ay, no mames. No pienso seguir. Algo de insecti... Raid matabichos. Nada más falta el raid. Pero tienes que decirlo con voz de pico, ¿no? Está vacío. Ah, ya me acordé aquí, cabrón. De... Me vino un pequeño flash. Este ventilador... ¿Y te vas a pasar por ahí? La apagamos. Entramos aquí. Y creo que sí se hace algo con esta mierda para esos bichos, güey. Mira, ahorita siguen aquí, ¿no? Ajá. Pero... Si usamos en esta mierda, en este contenedor... ¿Detergente? El detergente, creo que sí. ¿O la lejía? O la lejía, a ver. O las dos. O la lejía, a ver. Para limpiar el lavabo. No, creo que... ¿Sí? Ah, huevo, güey. Ah, pinche perro. No nomás, échale. Mira, pinche cuba que se está aventando. Ah, cabrón. Ok, ahora no salimos y abrimos el ventilador, ¿no? Ahí va la perra, va un chile. Perdón. Vámonos. Eh, perra, va un chile. Ay, perdón. Vámonos aquí, a ver, ahora. Vamos a prender. Démosle unos dos minutos, chubichops. Y el... Entramos. Ok. Ah, ching. Ah, la verga, ¿qué horas lo puso ahí? Ahora ya no hay nadie, ¿no? En el cut sí. Ah, mira, valieron verga. Ok. Ahora entramos. Está atrás de ti, hay una puerta. Ah, ¿sí? Pero tiene unas tablas. Ah, no había visto eso. Es que no tenía luz, ¿verdad? No, no te preocupes, hermano. Ahora, yo... Ay, cabrón, qué pedo, güey. Bueno. O sea, parece que cortamos ahí, ¿no? Así de tajo. Este... Ahora yo voy a desempeñar el rol del güey que te distrae al que está jugando. Así como tú me distraes en Metroid. Escúchalo. Una muchachona. Ah, men, si es un exceso de puertas que no puedes entrar, güey. Sí, bien, pues, se me hubiera puesto nada más paredilla, güey. Balas de pistola. Ah, cabrón, tantas. Como que se aproxima un enemigo. Tazajo de ternas. Este es para distraer a los perros, ¿no? Y a... O a la tripa. Y a la tripa. O a la solitaria. La solitaria. Vamos a ver qué más belgas hay. Ok. Ok. Ah, no, man. Queda bebiendo todas las puertas, hijos de puta. Ese rojo está roto. Ah, uh. ¿Y aquí qué? Ay. Pensé que estaba colgado. Ah. No pienso pelear con ese imbécil. Entonces, a ver, por esa puerta. Pero me faltaron más cosas. Bueno. No nos podemos dar el lujo de... Ah... Sí revisé todo, ¿no? ¿Verdad? Ah, no me faltaron las de acá. Hay unas escaleras. Pero bueno, vamos a echarle aquí. ¿Qué onda? Ah, cabrón. El tiro, morro. No abre. No abre. Ah, cabrón. Ah, ¿qué pedo que es esa mierda? A ver, pues no vi. Ah. Ah, no mames. Aguanta. Apongo la luz para que no me vea. No seas pinche cobarde, güey. Ábrete a la mierda, güey. Por si las moscas, ¿no? Por si las moscas, ¿qué? Vamos a poner una pistolita. Pues sí, por algo te dieron como 30 balas, güey. ¿Qué pedo, güey? ¿Qué es? No lo voy a... ¡Ah! ¡Qué putos! ¡Ah! 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 Ok. Eh, todo en orden. Ok. Ahí desbloqueaste un atajo, supongo. Ok. ¿Qué desbloquea? Ah, chingada. Yo creo que... Vamos a despedir. ¡No, no, 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 no! ¿No, no, no? Todavía... Ok, ya. Estoy dispuesto a aguantarte tres minutitos. Eh... No mames. ¡Qué desesperación! Que no le haya el pinche. Ok, está cerrado ahí. Vete hacia tu derecha, güey. Exacto. Para... Para seguir investigando el resto de las puertas. Sí, porque acá ya no hay nada, ¿no? En esta parte ya no había nada. Entonces... Vamos a la derecha. Ese güey. Esos son los más temibles hasta el momento. Ok. Ok, nada. Nada. Ahí, ¿otra vez tu hermano? Ok. ¿Dónde vas? Espérame, espérame. Estoy viendo. ¿Por dónde, verdes? Eso... Eso, brother. ¿Y esta qué, verdes? Esta es la del perro donde... ¿Cuál perro? Donde está servido el perrito, güey. A las brasas. Ah, no es cierto. Ah, no es cierto. ¿Pero si entro aquí? No, ahí es donde agarraste la... No, no, no. O sea, ya me he entrado. Pero me refiero a que quieres que le siga por aquí o... Ah, no sé. No sé cuál es tu objetivo. ¿Cuál... ¿Qué tenemos que...? Es que mira. Agarrar, agarrar. Viendo el mapa, tengo... Agarré el palo. Tengo la nuez todavía. Sí, si ahí te vas hacia la izquierda, hay un pasillo donde hay muchas puertas. Ah, sí. Que no, no he ido para allá. Desbloqueado. Pero está cerrado, güey. Está cerrado. Ok. Aquí hay una puerta, pero esta... Sí, es la que abrí ahorita, ¿no? Sí. Ya viendo el mapa va a estar como ya cerrado ahí, ok. ¿Y hacia acá, güey? Está confuso, ¿no? Sí, pero si ese cuarto que está justo enfrente de ti... A la derecha de ese cuarto hay una puerta que no has investigado. ¿Ya viste? Justo enfrente de ti, hacia donde está volteando la flecha. Hacia donde está la flecha. Ok. Esta de aquí. Ajá. Sí, me faltó ahí uno. Pasas ese cuarto. Ok. Ese cuarto donde hay mierda y mierda. En todos los cuartos hay mierda y mierda. Y... Ahí ya... Justo ahí a la izquierda está un cuarto que no has... Checado. Este de aquí. Cerrado. Con eso nos despedimos. No, pero... Bueno, va. Sí. Nos despedimos por hoy. Este. Y... Tengo entendido que acá también nos faltó un pedacito. Sí. En la parte inferior derecha. A menos de que quieras hacerlo ahorita. Bueno, vamos rápido. Ok. Esto está rápido. Es donde está el... Porque se me hace raro que hayas hecho este puzzle. Y... No haya nada. O sea, no hayas encontrado nada. Entonces tiene que ver algo más. Un poco más chidas. Mira nomás. Mira nomás. Qué pinche. Ay, güey. Es que este sonido sí es del juego, ¿no? Sí. Me saca un pedo porque pienso que es del... Digo, ¿cuál? Digo, ¿qué? Y ya... Sí. Allí todo derecho. ¿No investigaste algunas? Ajá. A tu izquierda. A la izquierda. Ok. Aquí nos faltó. Una de... Cero. Tampoco. Esta sí va a abrir. Ok. Antes de salir aquí. Amigo Chubicho, por cada puerta cerrada échese un shot. ¡No mames! Ok. Pues no hay nada. ¿Todavía no llegas al final? Es que aquí ya está... Ah, ya veo. Sí. Ok. Bueno. Ya fue. Bueno, ahora sí nos despedimos, amigos. Pues entonces nos vemos mañana y cuando regresemos vamos a ver qué hacer. Ok. ¿No? Adiós. 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 Adiós.